¡Suscríbete al canal! Muy bien, Shek, te creo. Parece que ya no tienes nada más que ofrecer. Sin embargo, por tu ayuda al imperio te dejaré vivir. General Yang. La forja ya no se encuentra en esta ubicación. Fue enviada a algún punto de la bahía y sirve para crear armaduras en base a criaturas mediocres. Esto es inaceptable. Formen filas. Recuperaremos la forja. La forja de Kroos. La maquinaria que utilizó para crear las armas Meitor. La única en su clase. Y por lo tanto la única capaz de crear y destruir esas endemoniadas armas. ¿Cómo es que se perdió la forja? Ah, es difícil de explicar. A lo largo de los años he estado sobrescribiendo mi memoria, por lo que mis recuerdos no son tan vívidos como hace años. Pero todo empezó porque confiamos en la persona equivocada. Así que alguien los traicionó. Sí. Hace mucho tiempo, Katlong devastó una ciudad que estaba en contra de su gobierno. En dicha ciudad liquidó a sus regentes y solo quedó su pequeña niña. Una niña a la cual Katlong adoptó. Hola, pequeña. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Sigues triste? No tienes por qué estarlo. Ya todo está mejor. Tus padres eran unos traidores. No tienes por qué extrañarlos. No los necesitas. Nos tienes a nosotros. Y créeme que siempre te vamos a proteger, pequeña. ¿Me crees, no es cierto? Vamos, quita esa cara larga. Mira, te traje algo especial. Espero que te guste. Está un poco sucio y maltratado, pero... No creo que haya problema. Simplemente lo limpiaremos y estará como nuevo. Mira, es una pequeña muñeca. ¿Te gusta? Anda, tómala. Tira de la cuerda. Hazlo. Adoptar a la pequeña fue el peor error que pudo haber cometido Katlong. Ya que, gracias a ella, fue que finalizó su imperio. Pero no lo hizo sola. Ya que alguien la ayudó. Un traidor entre el ejército de Katlong. Busquen materiales de Katlong. Busquen materiales de construcción. Armaremos una avanzada y comenzaremos a explorar el territorio. Comenzaremos con estas viejas barricadas policíacas. Error. 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 Interesante. Error. Atención, oficial. Sus fuerzas serán reclutadas para el gran ejército de Katlong. Formen filas y acompáñenos. Necesitamos de su servicio. Fuerza policial a su disposición, señor. Error. ¿Entonces el traidor manipuló a la niña para que pudieran destruir al ejército? ¿Una niña? ¿Te sorprendería lo que el amor de un padre puede llegar a cegar? El punto es que no podemos acercarnos a Katlong. Narco nunca lo permitirá. ¿Narco? ¿Qué dices? No es nada. Entonces deja de balbucear que tenemos trabajo que hacer. Espero que ya tengas un plan, Monger. Porque esto se pondrá feo. Sí, lo sé. No tenemos otra alternativa. Si lo que dicen las ninjas Floxan es cierto, necesitamos ayuda del reino Shek. ¿De los Shek? O sea que le pediremos ayuda a los cavernícolas. Excelente. Informen sobre los avances del grupo de exploración. La información que tenemos hasta el momento indica que el territorio es bastante extenso. Por lo que la fuerza policial rondará el área. Y la fuerza militar someterá a los locales. Den la orden. Cada vez se hace más imperativo terminar la misión que comenzamos hace más de mil años. Y esta vez nos aseguraremos de no cometer el mismo error. De dejar a un solo orgánico en pie. No habrá piedad. No habrá misericordia. El gran imperio volverá a surgir. Y nosotros seremos los heraldos de su regreso. Creo que fui bastante clara. Y ya les di mis términos. Es una locura esa ta. No podemos hacer una guerra contra la nación sagrada sin ti. Y la única forma en la que te tengamos de nuestro lado es dándote al Fénix. Y si tuviéramos al Fénix, no te necesitaríamos. Bueno, eso no es verdad. Necesitamos el ejército de los Shek para poder librar una batalla aún mayor que con la de la nación sagrada. Y tú sabes a qué me refiero. Ese ejército de máquinas no tardará en llegar aquí. Y necesitaremos de toda la ayuda posible para poder detenerlos. Según mis fuentes, cada vez se hacen más y más grandes. Llegará un momento en el que no podamos pararlos. Ya di mis términos. Si no los aceptan, ¡Lárguense! Relájate, no queremos problemas. Entonces no te des la vuelta, ojalá. Porque llegó el señor problemas. Y vengo con un regalo. Ja ja ja. Así que quiero mi dinero. Y que escuches a este par de estúpidos. En efecto es él, Zata. Es el Maestro Sabandija en persona. Ya veo. Y bien, Golem de Piedra. Estoy listo para que escuches mis términos. Tú hiciste lo que ningún Shek ha podido antes. ¡El Maestro Sabandija ha muerto! Y tú, Kang, eres nuestro pariente. ¡Un nacido en la batalla! ¡Nacido en la batalla! ¡Nacido en la batalla! Ahora, hablemos. Regresen a Martillo de Kral. Y avisen que iremos a la guerra. Kang, felicitaciones por tu hazaña. Sé que derrotar al Maestro Sabandija es un gran logro. Munger, mi nombre solo está lleno de grandes logros. Sí, espero que todo tu equipo esté bien. De hecho perdimos a Auron. Sí, pero siempre odié a Auron. ¿Por qué lo hiciste, Kang? ¿Hacer qué? Ayudarnos. ¿Por qué nos ayudas? Dejaste bastante claro que no quieres ser parte de esta guerra. Solo mírate, Munger. ¿Crees que puedes tú solo? No podrías tú con tu pequeño grupo de exploradores siquiera vencer a alguno de mis guerreros. Necesitas de toda la fuerza, Sheik. Y nosotros somos los mejores. No te creo. Lo que yo creo es que este es el inicio de una nueva amistad. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi señor, ¿pidió hablar conmigo? Griffin, al fin llegas. Demando una explicación. ¿Mi Lord? Ha llegado a mis oídos información muy inquietante. Parece que la avanzada de la cual provienes se ha unido al Reino Sheik. ¿Cómo dice? Por lo tanto, eso me hace dudar de tu lealtad y la de sus habitantes. Mi señor, le aseguro que no es lo que usted piensa. Puedo investigar y resolver... Primero dudas de nuestra fortaleza y ahora dudas de la palabra de tus hermanos. No, mi Lord. Al hacer el juramento del mandato carmesí, estás atado a su palabra. Por lo que te daré el beneficio de la duda y creeré en lo que me dices. Y espero que sepas claramente en qué lugar está tu lealtad. Desde luego, mi Lord. Mi lealtad está con la Nación Sagrada. Y le juro que haré lo necesario para limpiar el nombre de la avanzada Terzates. Hasta entonces le pido tiempo, por favor. Ya di la orden al puño de Okran. La ira de Dios caerá sobre los traidores. Más te vale que no interfieras, soldado. ¡Maldita sea, Munger! Vaya, esto es fascinante. Sí. Buenas tardes, Finch. Veo que sigues trabajando. Y yo veo que a ti ya se te dejaron de caer las tripas. ¿Qué es lo que quieres, gato? Oye, tranquilo. Solo quiero ver cómo vas. Mi trabajo sería más productivo si no tuviera este idiota cerca. Sabes que no te podemos dejar solo. Y menos con esa cosa que tienes sobre la mesa. Por cierto, se ve que eres muy hábil con las máquinas. ¿Hábil? Soy el mejor. ¿En serio? ¿Te gustaría probar eso? Tengo algo que te pudiera interesar. Digo, si eres tan hábil como dices. ¿Quieres quitarte de aquí? Oye. Vi, pase a un lado. ¿Ya falta poco? No. Deja de molestarlo, Vi. Vala, te estás tardando demasiado. Pensé que eras muy bueno. Vi, vete. ¿Quieres quitarte? Ay, cállense todos. Alto. Ya estás despertando. Vaya. Hola, amigo. Hola, Vi. ¿Me recuerdas? Claro que me acuerdo de ti, amigo. Me acuerdo de todos ustedes. Vaya, no eres un inútil. Ay, te odio más que Amonger. Agradezco que hayan reparado mi CPU y unidad de habla. Ahora ya no me siento… roto. También estoy al tanto de su misión. Parece que a pesar de todo tuve una buena fortuna al terminar con un equipo que terminará lo que iniciamos hace años. Qué interesante. Ya estamos cerca. Con la ayuda de los Sheik y el ejército de Kang, creo que sí tenemos una oportunidad. Además, el maestro Sabandija tenía otro mito. Espera que conozcas a Amonger. Es un maravilloso líder. Ya lo conoce, Vi. Lo único que va a hacer es contarle su historia. Ah, cierto. Hay que empezar a planear una estrategia. Amonger, tenemos una gran sorpresa para ti. ¿De qué se trata, Vi? Verás, mi nuevo mejor amigo enjambre acaba de realizar algo asombroso. ¡Tú! No puede ser cierto. ¿Cómo? ¿Cómo es que estás con vida? ¡Te voy a matar! ¡Alto! ¡Cachivache! ¿Estás hablando? Debiste saber que si Pong y Scriber no acababan conmigo, yo acabaría contigo. ¡Fuiste tú! ¡Tú nos traicionaste! ¿Qué está pasando, Team Fist? Todos confiamos en ti. Sabías que se necesitaba de un humano para activar la máquina. ¿Pero por qué tenía que ser ella? ¿Por qué tenía que ser Liara? ¿Qué está pasando? Sabías que Katlong la quería como una hija y te aprovechaste de ella. Hola, pequeña. ¿Qué estás haciendo ahí? No era cualquier humana. Él solo quería protegerla. No tienes por qué extrañarlos. No los necesitas. Nos tienes a nosotros. Debí saberlo desde un principio. El momento en que mataste a la Reina del Norte que no se podía confiar en ti. Creí que solo seguías órdenes, pero me equivoqué y todos pagamos el precio. Y cuando Liara me contó de sus pláticas secretas, ¿qué hiciste? Te deshiciste de mí. Llévenselo de aquí. Acnum, así no fueron las cosas. Siempre fuiste bueno para mentir y manipularlos a todos, incluyendo a tus amigos. ¿Pero quién podría culparme por haber creído en ti? Él es Acnum. ¿Y cómo podría alguien haber dudado alguna vez de ti? Nadie dentro del ejército de Katlong podía dudar siquiera un poco de tu palabra. ¿Quién pondría en duda tu lealtad? ¿Quién podría manchar tu imagen dentro del ejército? Ni siquiera el General Yang podía haber dudado de tu buen nombre. ¿Pero quién podría culparlos? Nadie desconfiaría de la mano derecha de Katlong. Nadie desconfiaría del Gran General Narco. Tinfis, necesito que me expliques qué es lo que está pasando aquí. ¡No! ¡No! ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy yo, Munger! Solo detente, Tinfis. ¡Corre muy rápido! ¡No! ¡Ese no soy yo! No lo alcanzaremos. Agnum, cuéntame todo. ¡Abruar! O Estamos muy realista. Para ir aoliciedad, Tinfis. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.